San Antonio de Padua Los padres de San Antonio eran muy ricos y querían ver a su hijo como distinguido hombre de sociedad. Él, en cambio, quería ser pobre por el amor que profesaba a Cristo. Y es por eso que se hizo franciscano. Antonio era un gran predicador. Lo mandaron como misionero por numerosas ciudades por Italia y Francia. Convirtió a muchos pecadores, sobre todo, con su buen ejemplo. Cuentan que mientras oraba en su habitación, se le apareció Jesús. Le puso las manitas al cuello y lo besó. Antonio recibió esta gracia extraordinaria porque mantuvo su alma limpia, incluso del más mínimo pecado. Él amaba tanto a Jesús. Cuando Antonio enfermó, se retiró a un monasterio en las afueras de Padua, donde murió a la edad de 36 años. El 13 de junio de 1231. 32 años después, sus restos fueron trasladados a Padua. La lengua se conservaba íntegra, sin haberse corrompido mientras que el cuerpo estaba aniquilado. Sucedieron muchos milagros después de su muerte. Aún hoy en día, le llaman el santo de los milagros. Su fiesta se celebra el 13 de junio. El entusiasmo popular ha hecho que San Antonio, más que otros, sea universalmente reconocido por los fieles de todo el mundo. Santo Universal, le llaman. Durante los siete siglos ya transcurridos desde su muerte, millones de personas se han sentido atraídas a este gran franciscano milagroso. Fue otro franciscano, San Buenaventura, quien dijo, acude con confianza a Antonio, que él hace milagros y él te conseguirá lo que buscas. Oración a San Antonio de Padua San Antonio, glorioso por la fama de tus milagros, obtén la misericordia de Dios, esta gracia que deseo. En este momento mencionas el favor que le vas a pedir a San Antonio. Como tú eres tan bondadoso mi San Antonio, con los pobres pecadores, no mires mi falta de virtud. Antes bien, considera la gloria de Dios que será una vez más ensalzada por ti al concederme la petición que yo ahora encarecidamente te hago. Mi glorioso San Antonio, mi santo de los milagros, padre de los pobres y consuelo de los afligidos, hoy te pido ayuda, has venido a mi auxilio y me has aliviado tan generosamente que me siento agradecido de corazón. Acepta la devoción que te tengo y el amor que te brindo. Renuevo hoy la seria promesa de vivir siempre amando a Dios y al prójimo. San Antonio, continúa defendiéndome benignamente con tu protección y obtén para mí la gracia de poder un día entrar en el reino de los cielos, donde cantaré enteramente las misericordias del Señor. Amén. A continuación, como devoción privada, escucha la letanía de San Antonio. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Santa María, ruega por nosotros. San Francisco, San Antonio de Padua, gloria de la orden de los frailes menores, mártir en el deseo de morir por Cristo, columna de la iglesia, digno sacerdote de Dios, predicador apostólico, maestro de la verdad, vencedor de herejes, terror de los demonios, consuelo de los afligidos, auxilio de los necesitados, guía de los extraviados, restaurador de los extraviados, restaurador de las cosas perdidas, intercesor escogido, constante obrador de milagros. Dios, perdónanos Señor, escúchanos Señor, de todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, de todo peligro de alma y cuerpo, de los lazos del demonio, de la peste, del hambre y de la guerra, de la muerte eterna, por los méritos de San Antonio, por su celo en la conversión de los pecadores, por su deseo de la corona en el martirio, por sus fatigas y trabajos, por su predicación y doctrina, por sus lágrimas de penitencia, por su paciencia y humildad, por su gloriosa muerte, por sus numerosos prodigios. Dios, en el día del juicio, nosotros pecadores te rogamos, óyenos, que nos guíes por los caminos de la verdadera penitencia, que nos concedas paciencia en los sufrimientos, que nos asistas en las necesidades, que oigas nuestras oraciones y peticiones, que enciendas en nosotros el fuego de tu amor, que nos concedas la protección de la intercesión de San Antonio. Hijo de Dios, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor, perdónanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos. Ruega por nosotros, ó bienaventurado San Antonio, para que seamos dignos de la promesa de Cristo, Dios todopoderoso y eterno, glorificaste a tu fiel confesor San Antonio, con el don constante de hacer milagros. Concédenos que cuanto te pedimos confiadamente por tus méritos, estemos ciertos de recibirlo. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.